Unicornio Espacial Unicornio Espacial Unicornio Espacial Bueno, primero que nada vamos a poner lo que es nuestro polvo compacto para todos los que tenemos la piel grasa, ya saben que el polvo compacto es el polvo traslúcido o el que viene como blanquito, es un polvo de arroz, también lo pueden encontrar así. Lo primero es sacar nuestras brochas y ponernos el polvo. Recuerden que se tiene que poner hasta el cuello para que no les quede como más cara. Aquí en México está mal visto que una mujer tenga más clara la piel de la cara y del cuello y en Japón no se ve mal porque es una tendencia por lo de las geishas. Entonces ponemos bien todo el polvo, voy a avalerme un poco de mi espejo porque me cuesta un poco más de trabajo maquillarme al revés en la cámara. Ya que esparcimos bien el polvo, el polvo nos va a ayudar a que se mantenga mejor nuestro maquillaje y todo. Ahora, si ustedes tienen sombras en crema blancas, nos las vamos a colocar en lo que es todo el párpado, la parte de aquí abajo, pero como yo no tengo voy a usar lápiz blanco, también es muy válido. Entonces por todo el párpado. Esta base blanca que estoy poniendo o sombra blanca en crema es para acentuar el color de los colores. No es necesario si tiene la piel muy blanca a pálida, ahí sí no es nada, nada necesario que se pongan esta base de en crema. Sombra en crema o líquida. Pero de preferencia en crema, nada de sombra en polvo. Ya he visto como se ve con sombra en polvo blanca y no, por mi tono de piel no lo recomiendo. Ahorita sí, recuerden, la parte de abajo nada más va hasta la mitad, no va completo. Y así. Va a quedar un poquito, no tan bonito, pero ya cuando le ponemos las sombras ya queda bien. Mi sombras, mi super estuche de sombras. Entonces, a continuación, de preferencia con una brocha gordita, que es esta la que yo recomiendo. Sirve para esparcir y difuminar bien. Entonces, vamos a poner unos colores muy claritos, muy pastelosos, porque es el maquillaje unicornio. Primero, primero nos vamos a poner los rosas. Si no tienes rosa, te puedes valer un poquito de rojo, porque se va a hacer como rosita ya con la base blanca. Entonces, nos ponemos en ambos ojos. Recuerden que se tienen que lavar antes de usar las sombras. Y así. Ahora, el otro ojo. Luego, nos vamos a poner verde, pero el verde clarito, como tirándole al verde aqua. Del centro hacia afuera, a la mitad nada más. Luego, sigue un como azulito. En la otra comisura. De afuera hacia adentro. Y luego, nos vamos a poner lila o morado, el que ustedes tengan. Los pueden combinar varios. Yo tengo distintos tonos, entonces, yo los revuelvo entre varios. Para poner en la parte de arriba hacia afuera. En la parte de abajo. Por toquecitos. Y miren como se nota más. Que si lo pongo la pura sombra. Estas sombras no son de que me enmarque tanto, por eso necesito la base blanca. Entonces, estamos con los tonos más lilas. Si no tienen lilas, se va a hacer un poquito claro ya con la base. En la parte de abajo. Y luego, vamos a poner verde, limón. Para dar el toque en medio. De en medio. Así. Para dar ese toque de verde. Se van a ir revolviendo todos los tonos, entonces nos va a ir quedando algo así. Ahora, vamos a poner con el mismo blanco. Lo que es así como unos. Vamos a simular lo que son las orejitas del unicornio. Y lo vamos a rellenar bien, 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 bien. Y la colita. Hacia afuera. La oreja y la colita. Nada más. De ambos lados. Y lo que vamos a hacer es con... Un pincel sesgado. Así. Así. No como de ladito. Vamos a poner lo que es azul con verde. Varios tonos. En la parte posterior de lo que son las orejitas. Y luego en la parte de abajo ya va el rosita. No es necesario limpiar el pincel de un toque a otro porque se están mezclando los tonos. Y rellena. No importa si se salen y todo. Es parte del toque. Recuerden. Recuerden siempre cerrar sus maquillajes porque se abran, se les pueden tirar. En este punto nos vamos a recoger el cabello hacia arriba con una diadema. Y tienen que notar muy bien los tonos. Así. Como que... Listo. Ahora con un alineador negro. Si tienen el que es de como plumón, está perfecto. Yo tengo de lápiz, retráctil. Le van a... A dar el contorno a lo que es la orejita y la colita. Del unicornio. Como... Un toque. Así. Nos va a quedar. Y... Así nos va a quedar Procuren a las orejitas Hacerlo como una colita Y lo que sigue Es enchilando las pestañas Y nos toca Ponernos el Rimmel Y en la ceja Ya vieron como se enmarca más el ojo Ahora El otro ojo Bien la ceja Y ya se notan más Yo tengo mi ceja de un toque natural Porque no me la depilo Tengo poca ceja Pero ya hay tratamientos especiales Para hacer crecer la ceja Pero son muy costosos Recuerden que la ceja delgada No está ni de moda Ni se ve bonita Ahora Tiene nuestro delineador No lo había sacado Bueno, pero no es el nuevo Al final de pasar algo Pero bueno Con este Cada vez se va viendo mejor No, tú ya se ve Oh no ¿Cómo se ve bien? No lo había sacado No lo había sacado Pero no lo había sacado No lo había sacado y nos vamos a maquillar por la parte de abajo también vamos a pintar como dos rayitas hacia abajo simulando las pestañas así y lo que vamos a hacer ahora es acomodarnos nuestro cabello y así es como terminamos nuestro maquillaje de unicornio espero que les haya gustado nos vemos en otro video por mi hasta la próxima, bye